Bueno, le hablamos de aquí, del papayolaceivita, en relación a esta policía nacional que se ha encargado de maltratar los conductores de motores, eso es todos los días, todos los días, todos los que vamos a trabajar ya no tienen en su sobra. Ande con sus papeles, con su casco protector, con su licencia que le están dando, ande completo hermano. Está, no, está, estando completo, estando con casco, estando con, con todo, de una vez lo suben en el motor, se lo maltratan a uno. Eso es ilegal, si usted está correcto, ningún oficial de la policía, ni de América, nadie lo puede unir. Queremos que nos ayude, que nos ayude el general que haga algo, que ya nosotros no aguantamos más. Bien, está hecha su denuncia ya hermano. Atención general, ten, así no, vamos a darle chance a la población en medio de estas situaciones, que si tiene los documentos, por lo menos déjelo ir. Así mismo, dice un amigo José que nos ve, que dice, el tengo dos o tres gallinas, dile a José, por libre el alimento costaba 15 pesos, ahora cuesta 30, el doble. ¿Y cuál es el problema? Este gobierno ha subido todo, entonces, ¿cómo era que el PLD aguantaba los precios? Ningún gobierno sube nada. Tienen siete meses y solo hablan de corruptos y el pueblo no come con eso. Hay que ser responsable. Todo para arriba. Eso se llama distorsionar, distorsionar la realidad. Comprar 30 cuando compraba 15, eso es distorsión. Pero que eso no es un problema del gobierno. ¿Tú te crees que un gobierno es el problema del que cría los pollos? ¿Y qué es un gobierno con venderte el arrocaro a ti? No, 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 pero una pregunta. Es que, oígame, el órgano que debe regular, que debe regular los precios, debe manejarlo el gobierno. Acuérdese que aquí no hay órgano regulador de eso, aquí hay libertad de comercio. Es república dominante lo sabe. Que el que le dé la gana suba los precios. No, 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 usted vende a precio que te quiera. No, no hay estabilidad de precios. No, no hay estabilidad de precios. El Banco Central, por un lado, y el gobierno por otro. Usted sabe que es la libertad de negocio. Y la libertad de negocio es que yo a este teléfono que tengo en la mano. Usted no puede ponerle el precio que le dé la gana. Yo sí, a ese teléfono sí. Hay un estándar, José. No, no hay estándar. Y sobre todo, oígame, a los precios de los comestibles. Usted está a los tiempos que decía... No, 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 no. La canasta familiar... Eso no es verdad. ...tiene un precio establecido. No es verdad. Sí. Aquí el arroz sale de los productores a un precio y llega al mercado a diferentes precios. Precios, no ni siquiera a un precio, a diferentes precios. Eso tiene una distorsión. Y se lo voy a decir claro. ¿Usted sabe por qué? Porque eran los tiempos cuando el doctor Joaquín Balaguer, que fue el último que gobernó en este país, que regulaba precios, decía... A partir de mañana, a las seis de la mañana, la libra de arroz costará tanto. La libra de habichuela, tanto. Fijaban los gobiernos los precios. Ahora hay libre comercio. Usted fija el precio que usted quiera. Hola. Hola. ¿Sabes? Sí. Sí. Yo se le cayó pasar la semana entera y quiero que no estoy durmiendo. ¿Tú esta noche? Sí. Bueno, por noche, como ayer comenzaron, como a las dos. Se terminaron a las siete. Y comenzaron a salir mojones en parte en Brasil. Pero para que ustedes... Cáiganle a pedrada y a botellazo esa casa. Si la autoridad, si antirruido no puede ir. Si la fiscalía no puede. Si la policía no puede. Cáiganle a pedrada. No, 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 no. Pero oye, David, o sea, no me cierres. Mira, mira, para que tú lo esperes, tí. Ahí están todos ellos ya. Yo llamé ayer a María, que ella me da esta vergüenza. Yo la llamé a las once de la noche, ¿verdad? La llamé a las tres y media de la madrugada. Oigan. Y la llamé a las cinco de la mañana. Y ella me está... Ella por lo menos me ha cogado el teléfono y me dice, O sea, lo vamos a resolver. Pero por lo menos... Oye, si usted imagina, está de desesperación. Uno que tiene setenta y siete años. Oigan, esa pregunta va ayer. Se quemó María. Oye, pero yo no sé quién es la gente. Porque ellos lo hacen que la... Ellos la alquilan. El dueño está ciego en Nueva York. Y parece que se está abusando. Se está haciendo lo que quiera. Se está ayudando. Pero está en un estado de desesperación. La junta de vecinos debe contratar una seguridad, aunque sea por una semana. Ah, eso sí. Y otra cosa. Ustedes, por lo bajo, por lo bajo, váyanse al bajo mundo y búsquense por lo menos diez tígeres y le pagan diez mil pesos a cada tíger. Eso es peligroso. Que desde que prendan la música a las tres de la mañana comiencen a tirarle botellas. Es que el deber es... Botellas para... Porque la autoridad no funciona, coño. Vete para ahí, José. No, no, viejito. La gente tiene que protegerse. Pero a la junta de vecinos... No, a la junta de vecinos que se le tira el general Ten ahí y le muestre todo lo que han hecho y que la policía ni María en el COBA han hecho nada. Y resolver de una vez. Hola. Muy buenas, dos minutos. Te escuchamos. Hola, pregunta. Perdón, Nacete. Reominadero es el presidente, ¿no es verdad? Sí. ¿O qué? Él sabe lo que son conjuntos que están haciendo de mala política. Sí. ¿Por qué no agarra y no quita? Y la otra cosa es que si él no tiene valor, que no tiene cojones, es yo agente allá en República Dominicana que tienen valor para arreglar ese país. Si él le diera el cargo que tiene, que él renuncie y se lo dé a uno que tenga valor. ¿Cómo a quién? ¿Cómo a quién? ¿Cómo a quién? ¿Qué usted cree? Como a usted o a José. Ah, no, si me lo dan a mí se lo arreglo en tres días. No. Si me lo dan a mí se lo arreglo en tres días y no soy político. Te fusilan. ¿Qué me fusilen? ¿Qué me fusilen? Me llevo 15 de los patos de los caballos y entro un par de días. Hola. Dios, pero ven acá. Hola, David. ¿Cómo estás? Bien. Para José de aquí, desde Santo Domingo, hermano. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Bien. Excelente, hermano. Yo vengo a hacer una denuncia. Dale. Y es con respecto a la autopista, la de Puerto Plata, la de Lámbar. ¿La nueva o la...? ¿Cuál nueva? La nueva que está en proyecto. Ah, la que está en proyecto delante. Esa la que está en mente. Exacto. El proyecto está presupuestado 12 millones de dólares por kilómetro. Y se criticó a la del Coral, que costó 5.7. Es decir, yo no entiendo. Cuando el PRM criticó al pasado gobierno, de que costó 5.7, muy costoso. Y esta nueva está costando 12, casi 12 millones por kilómetro, el doble. Entonces, yo no entiendo qué es lo que está pasando en este país. Vamos a profundizar un poco más para discutir eso, ¿ok? Gracias, hermano. A la orden siempre. Pues, es así, este maldito cambio. Habla. Está raro.